el día de la fiesta del gordo josefina se puso una blusa blanca que tenía un bolsillo en el lado derecho el tamaño era el perfecto en él cabía su teléfono celular y dejaba al descubierto el espacio justo para el lente de la cámara lo tenía todo planificado se sentaría frente a trinche con una distancia suficiente para que el micrófono del teléfono captara su voz y lo grabaría en un vídeo la única dificultad que no era menor estaba en cómo conseguir que él confesara que él dijera exactamente lo que josefina necesitaba que dijese para que ese vídeo sirviera como prueba y así poder reabrir el caso de violación ella lo había visto en las películas incluso en los noticieros cuando gracias a un vídeo se había podido acusar a maltratadores policías que recibían coimas e incluso algún presidente las horas pasaron y ella estaba cada vez más nerviosa su padre le dijo yo te llevo la fiesta y a las 12 en punto te recojo no es necesario papá puedo regresar con alguien ni pensarlo josefina si no es así no hay trata tienes 17 y aunque creas que te la sabes todas sigue siendo una niña es increíble casi puedo elegir presidente les el estado me ve como una adulta y para ti sigo siendo una niñita de guardería para el estado todos somos números votos tú eres mi hija y me importas más que nadie te recojo a las 12 y punto durante toda la tarde estuvo nerviosa en su habitación sólo salió un momento a pasear a general mac arthur y mientras caminaba pensó en leo habría dado lo que fuera por entrar en su cabeza y saber qué pensaba de ella aunque en realidad lo que más ansiaba era saber si algún día le perdonaría un día te lo cantaré todo leo digo en dijo en voz baja ojalá entonces quieras escucharme y puedas entenderme a las 10 en punto llegó a su lua quiso ser puntual para hacerse una idea del lugar una discoteca es siempre un lugar ruidoso y esto dificultaría el audio que ella debía grabar por eso necesitaba localizar el sitio adecuado quizá una zona más distante de la pista al rato vio a alguno de sus compañeros y los saludó de lejos el gordo estaba vestido todo de negro con una camiseta que llevaba un mensaje estampado 18 años ahora puedo hacer legalmente todo lo que hago desde los 15 había gente un poco mayor eran los invitados del primo del gordo que cumplían 25 y el lugar comenzó a llenarse de pronto josefina vio a leo él estaba sentado en la barra con una cerveza en la mano y la estaba mirando josefina levantó su mano para saludarlo y él respondió al saludo alzado levemente la botella no hubo sonrisa su perfecta ortodoncia de cuatro años y esa noche estaba oculta miró el reloj eran las 11 y trinche no llegaba temió que se echara para atrás y que su plan fracasara bruna y kevin bailaban en la pista un mix interminable de música tecnotrans el águila debajo del ombligo de bruna saltaba y se movía irrefrenable el humo y las luces intermitentes se habían encargado de crear el ambiente de otro mundo en el que todos se sentían pasada las 12 y harta de dar vueltas sola por el lugar josefina se dio cuenta de que trinche no llegaría y no supo si sentir alivio o decepción todo su plan se desvanecía se acercó a la barra con la intención de hablar con leo pero él no le dijo ni una palabra estás bien le preguntó ella y se sintió como una tonta preguntando algo tan inapropiado él levantó la botella vacía de cerveza la dio vuelta hasta ponerla de cabeza y respondió estoy así el bartender se acercó y le preguntó si le servía otra leo contestó que sí después miró a josefina y le preguntó si quería algo ella le respondió que un té helado él sonrió y le propuso tengo unos cocteles sin alcohol que te pueden gustar quieres probar y cuando ella le iba a decir que no sintió dos manos que le tornaban de la cintura y un susurro pastoso en su oída hola guapa volteó y era él había llegado de un tirón trinche la condujo a la pista de baile y leo la miró con rabia y tristeza estaba tan linda con el cabello oscuro suelto derramándose por su espalda levantó la botella de cerveza y se la bebió en tres tragos en medio de esa música que taladraba sus sentidos josefina se dejó llevar el único pensamiento que vino a su cabeza fue llegó el momento Ana Luisa